La calidad de las cerámicas y porcelanatos para el recubrimiento de pisos debe estar acompañada de la seguridad que las mismas ofrezcan a los clientes. Esto reduce los riesgos de accidentes y, por ende, de procesos legales en los sitios donde sean instalados. Hoy en UTP Certifica les presentamos la segunda parte de la prueba a cerámicas y porcelanatos, ensayo del péndulo británico y dureza de Moss bajo las normas ENV1263 y UNE.EN101. El ensayo del péndulo británico va a determinar el nivel de deslizamiento del esmaltado de la baldosa para comprobar si son seguras o no a la hora de colocarlas. Las pisadas que vayan a agarrar ya sea por agua o por cualquier otro objeto, ya sea como un helado, cosas líquidas o algo grasiento, un aceite, pegue en el piso y usted está caminando en un centro comercial o en un hospital, vamos a decirlo así, y pone solamente el pie y se desliza automáticamente y se cae. Entonces eso nos indica que el esmaltado no es el indicado para estar en esa área que se ha colocado. Para realizar la prueba se selecciona una muestra que es colocada en el péndulo. El ensayo consta de dos partes, la primera se hace en seco y la segunda se moja la baldosa con agua. Posterior a esto se deja caer el péndulo que lleva adherido un caucho sobre un patín que simula un zapato normal o 4S por cinco veces para cada ensayo y se miden los valores que van de 0 a 150. Se trata de verificar que esos resultados nos den un número y ese resultado lo clasificamos y vemos en dónde puede ser arrojado. Si es muy severo, leve, medio, el tránsito que debe estar sobre él. Si no, entonces automáticamente se debe desechar. Simplemente por el hecho de ser bonito no significa que no sea apto para ese lugar. O sea, no lo busque por su belleza, búsquelo por su textura. Para la prueba de dureza de moz, que determina la abrasión superficial, se frotará la muestra con varios elementos como yeso, calcita, florita, apatita, cuarzo, que van a determinar la dureza del esmaltado. Las piezas son rayadas y se determina en qué número son clasificadas para comprobar su calidad. Los materiales que vienen a Panamá, por lo general, los mejores, están entre 6 y 7, que es los rayos ortoclasa o cuarzo, que el cuarzo es lo que ustedes ven como la arena de mar, que es lo único que puede rayar un piso, pues es lo más fuerte. ¿Sabías que? La baldosa para revestir pisos o paredes se clasifican por letras A antideslizante, E exterior, I interior, H higiénico para uso en baños.